Hola amigos, ¿cómo están? Pues estamos de nuevo aquí en su sección de Perlas de Glaucoma y este día quiero presentarles a un muy buen amigo, el doctor Jorge Morales. Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien. Muchísimas gracias, Gabo. Jorge actualmente es el coordinador en la clínica de Oculap en Aguascalientes y además es miembro de la Imaging and Perimetry Society, que es una sociedad pues bastante importante en términos de imaginología y es egresado del Instituto Conde de Valenciano. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es cómo ve el paciente con glaucoma. Primero quiero recordarles cómo es un campo visual normal. Nuestro campo visual normal es una extensión de más o menos 90 grados a temporal, 60 grados a nasal, 50 hacia superior, 50, 60 hacia superior y 70 hacia inferior, lo que es una imagen de huevo que cuando se junta con el campo visual del otro ojo da justamente esta imagen. Cada uno de los campos de cada uno de nuestros ojos tiene mayor sensibilidad hacia donde dirigimos la mirada y menor sensibilidad hacia la periferia. Y eso está bien expresado en un plano, en algo que llamamos isla de visión de tracuar. Sin embargo, esta isla de visión de tracuar tridimensional puede llegar a confundirnos sobre lo que estamos probando cuando probamos glaucoma. Al igual que nos puede confundir un mapa mundial que compramos en la papelería, puede tener la imagen que vemos aquí pintada en negro, cuando en realidad los países y los territorios cuando se ponen sobre una esfera tienen una proporción más parecida a lo que observamos en verde. Así ponemos esa isla de visión de tracuar, no en un plano, sino en nuestra esfera de percepción, que da más o menos una imagen así. Es decir, nosotros, este monito viendo hacia acá con el ojo, en este caso el ojo izquierdo abierto, tiene mejor sensibilidad hacia donde dirige la mirada y su visión se extiende hacia su porción temporal. Entonces, donde está apoyada la isla de visión de tracuar es más bien una esfera que un plano y con su respectiva mancha ciega. Y bueno, visto de forma lateral es más o menos así. Cuando juntamos ambas visiones, lo que sucede es esto, que podemos observar que nuestra percepción es en realidad una esfera de percepción en la cual hacia las orillas tenemos visión monocular y dos zonas en las que tenemos mancha ciega se comportan como visión monocular y solo tenemos en conjunto una zona que es la isla de visión de tracuar, pero aplastada en nuestra esfera de percepción. Por lo tanto, es mucho más correcto pensar que esta forma es así que como la pensamos actualmente que es así. Porque esto nos hace pensar que cuando probamos una campimetría de 24 grados, la llegamos a asociar con esta porción de aquí. Cuando lo que probamos en una campimetría es más o menos esta pequeña porción de aquí. Y se nos olvida que no estamos viendo el resto de la percepción del paciente. Vamos a continuar entonces. Entonces, ¿cómo es el campo visual de un paciente con glaucoma? El campo visual de un paciente con glaucoma contiene muchos escotomas, pero no son escotomas positivos como los que vemos en esta imagen, en la cual que es más parecida a lo que vería un paciente con degeneración macular o con un sangrado o con alguna zona de obstrucción específica. Aquí lo que está obstruido en glaucoma es la transmisión. Por lo tanto, si el paciente fija, como en el caso de esta imagen, hacia este coche, puede tener perdida esta zona, pero no a través de una mancha, no es un escotoma positivo. Se da un efecto de llenada en el cerebro que hace que haya una zona en la cual no perciben los estímulos. Los estímulos pasan desapercibidos a menos que pasen a su zona de visión. En un estudio reciente en el cual se les preguntaba a los pacientes cómo ven los pacientes con glaucoma y se les mostraban imágenes, se descubrió que en realidad es muy difícil que un paciente con glaucoma pueda expresar cómo ve, porque ninguna de estas formas representa específicamente cómo es forma de visión. Más bien, lo que más se ha asociado en síntomas a los pacientes de glaucoma es que tienen menores movimientos de los ojos, que tienen más riesgo de caídas, tienen más problemas en la caminata y por lo tanto se vuelven más inseguros, más accidentados y un poquito más torpes. Por lo tanto, la segunda perla importante es que existen síntomas de glaucoma, pero no son verbalizables para el paciente y aún no sabemos de total la importancia clínica de tener perdida la visión paracentral.